Estamos en el centro Sábato, vine a vacunar a mi nene para el COVID, él tiene dos años y once meses, no duele para nada, lo hacen por lo menos un amor y lo que puedo llegar a decirle a los papás es que se animen, que los anoten, que el turno es súper rápido. Consejos a los papás que anoten a los niños de seis meses y dos años, vacunate PVA, también pueden vacunarlo el mismo día que vienen al turno, cualquier vacuna que esté en calendario porque no hay ninguna contraindicación.